10 y 32 de la mañana seguimos en la mira y ahora sí lo prometido habíamos anunciado un importante debate entre dos candidatas y ya se encuentra con nosotros estamos hablando de Rosángela Barbarán ella postula con el partido Fuerza Popular con el número 8 y ha sido considerada la revelación de los debates porque el rival que se le ha puesto enfrente ella ha abarrido a pesar que muchas de sus rivales han tenido tal vez mayor experiencia política pero eso a Rosángela no le ha importado sin embargo ahora la tiene difícil porque enfrenta nada menos que a Anet Acosta ella postula con el número 14 del partido Acción Popular y si bien es cierto ella ha estado ligada más al mundo del espectáculo ha mostrado en este tramo de su inclusión política ideas claras que las ha dicho además con mucha firmeza pretende quitarle el trono de la reina de los debates a Rosángela Barbarán a ambas les damos la más cordial bienvenida Rosángela y Anet están ustedes en la mira bienvenidas bien la mecánica es la siguiente ya las hemos explicado a ustedes se la vamos a explicar al público nos vamos a dividir en tres bloques exactamente en la misma estructura los tres bloques tienen la misma estructura dijimos empieza una expositora hablando de un tema que ya se les ha comunicado yo les voy a hacer una pregunta la contrincante va a tener la oportunidad de replicar a esa propuesta y luego la expositora va a poder en una manera de duplica también defender su propuesta luego pasamos a la siguiente y así continuamos con los bloques vamos a empezar en un sorteo interno que hemos hecho y que lo ha ganado Anet Anet estás de suerte vas a iniciar este bloque el tema es desigualdades ok la pregunta sería la siguiente vas a tener dos minutos para responder o para sustentar habida cuenta que el Perú vive serios problemas de desigualdades brechas, discriminación y poca empatía con los sectores vulnerables cuál es tu principal propuesta para incluir a estos mismos sectores dentro de este sistema que por cierto los hemos olvidado dos minutos para sustentar tu mejor propuesta primero buenos días yo creo que al Parlamento tenemos que llegar más a las respuestas a conversar a intentar tener un acuerdo diferente a punto de vista no confrontarnos por títulos de quien es el rey de los debates yo no he dicho eso no tengo ninguna intención de quitarle ningún título a nadie sino de llegar al Parlamento proponer ideas creo que la desigualdad es uno de los mayores problemas que afecta al Perú y en acción popular se presentan tres pilares educación, salud e inversión lo primero que quiero hablar es un poco de la educación de proponer leyes firmes que eliminen las brechas de la educación profesores que estén capacitados actualizados y sobre todo bien pagados no podemos tener profesores que vayan ahora a dispar con lo que son sus alumnos ahora cualquier chiquillo que tenemos en casa cualquiera de nuestros ojinos, de nuestros hijos tiene muy fácil el manejo de las redes sociales el manejo del internet la información que viene de fuera el profesor tiene que estar capacitado para dar clases tanto presenciales como también virtuales si algo nos ha enseñado esta pandemia es que ya no podemos tener esta disparidad entre el profesor y el alumno que los profesores tienen que estar capacitados y para que el profesor se capacite y lo haga con gusto y den clases con gusto tenemos que también tener profesores que estén bien pagados que estén contentos de hacer su trabajo en el tema de salud queremos proponer los de acción popular que se vea una auténtica reforma una reforma que lo primero tiene que ser como eje de salud preventiva la salud preventiva nos ahorraría muchísimo costo tanto al paciente como al Estado en nuevos medicamentos medicamentos que son caros o que por ejemplo algunas dolencias que si se puedan tratar con medicina preventiva con un despistaje a tiempo podrían ahorrar muchísimo el bolsillo tanto del gobierno como del paciente que las medicinas estén y estén en las costas que son nuestra primera línea de defensa si nosotros hubiéramos tenido en esta pandemia costas con un adecuado funcionamiento con oxígeno muchísimos otros hospitales se acabó el tiempo Rosángela un minuto para responder a lo que ha propuesto Anette sabemos que no has dicho tú que quieres quitarle el trono esa es una interpretación justamente nuestra Rosángela un minuto para responder a lo que acaba de decir Anette bueno, de todo muy buenos días gracias por el espacio gracias por permitirnos indicar nuestras propuestas y que la gente nos conozca más allá del debate creo que es importante que cada uno indique sus propuestas Anette evidentemente ha contado un poco el espectro y la realidad de nuestro país pero lamentablemente las normas ya existen inclusive dentro de nuestra constitución ya está establecido el carácter solidario que debe tener el Estado en salud y en educación y esta pandemia lo que ha hecho es evidenciar esa falta de carácter de los últimos gobiernos y tenemos que recordar que la desigualdad no solo persiste en esto sino que es a nivel multidimensional y yo siento que Anette todavía no nos ha terminado a explicar cuál sería su propuesta ella como candidata o como congresista de llegar al Congreso y vernos en el mes de julio ¿qué haría puntualmente desde el día 1 para disminuir la brecha de desigualdad? dado que en este momento hay muchos gobiernos regionales de acción popular que lamentablemente poco o nada están haciendo las desigualdades muchas veces muy bien Rosángela quedó clara la réplica Anette 30 segundos para decir ella dice que no ha sido clara en tus propuestas que le responderías 30 segundos para duplicar la réplica de Rosángela inversión social es una frase que tenemos que tener en la cabeza la inversión social que el presupuesto que el Congreso asigna para educación y para salud no lo tomemos como gasto sino como una inversión social quien invierte en educar en la salud del pueblo y sobre todo en general el empleo esa es la respuesta para salir de esta desigualdad la educación y el buen empleo en un minuto no se puede explicar más lamentablemente pero pueden verlo en mis redes sociales muy bien Rosángela ahora te va a tocar a ti exponer tu propuesta sobre el mismo ámbito sobre el mismo eje de desigualdades la pregunta sería el conocimiento de escuelas no es necesariamente suficiente para que las buenas intenciones sean efectivas ¿cuál es tu propuesta puntual para reducir la informalidad que además es más del 70% de nuestro país? dos minutos para explicar muchas gracias por tu pregunta quiero acotar que no es el Congreso quien asigna el presupuesto en educación y salud no funciona así para que lo puedas tener en cuenta y referente a tu pregunta fuerza popular dentro de los pilares de llegar evidentemente al gobierno y eventualmente también al Congreso tenemos como meta la construcción de formalidad han sido justamente esas barreras burocráticas y tributarias que hemos pedido por años que las MIPES y emprendedores se puedan formalizar no se trata de que los funcionarios públicos ataquen, decomisen a la MIPES sino se trata de incentivarlas y brindarles las herramientas suficientes para que se puedan formalizar a través de que puntualmente licencia cero las MIPES no deberían tener un costo de ingreso estamos viviendo una crisis la gente quiere trabajar vive de día a día y necesita poder ingresar al mercado laboral formal los generadores de empleo y el motor de la economía son las MIPES señores y no podemos estar de espaldas tenemos que tener y fortalecer la SUNAT para que sea una institución de acompañamiento no una institución sancionadora una institución que incluso cierre la tendita y la multa tenemos que quitar la doble sanción lo que tenemos que hacer es generar la oportunidad nuevamente para que la MIPES pueda verse incentivada a través de que también de una verdadera una ventana única en donde estas puedan tener la facilidad y el acceso a toda la información no todos los emprendedores conocen de todo pero es el Estado que tiene que proveerles esa capacitación y reforzar un gobierno digital o virtual que nos permita también desde casa poder hacer y formarnos y capacitarnos y tener esa parte técnica que muchas veces nos falta a los emprendedores muy bien Anet tienes un minuto para responder a lo que ha dicho o lo que ha sustentado Rosángela ella ha hablado de fortalecer la SUNAT como a manera de acompañamiento y bueno entre otras cosas entre otras propuestas un minuto para replicar lo que acaba de decir Rosángela Rosángela dices que me equivoco pero entonces ¿cuál crees que es la función de la comisión de presupuesto? yo no hablaba de iniciativa de gasto cuando yo he dicho que el Congreso lo que hace es manejar y asignar la educación como gasto y para esto se puede trabajar bajo inversión social el presupuesto recibe del Ministerio pero pasa por la comisión de presupuesto en revisión que esto también puede ayudar a incentivar y a ver a dónde puedes mandar los gastos de inversión social si crees que el Congreso no ¿para qué existe la comisión de presupuesto? ok esa fue la respuesta Rosángela 30 segundos para duplicar la respuesta que ha dado Anet si justamente lo que hace el Ejecutivo es asignar en las diferentes carteras el presupuesto lo envía al Congreso de la República y al Congreso de la República lo que busca es hacer una revisión que permita que todos se beneficien pero no asignen el presupuesto o sea el error está en que el Congreso se encarga de asignar el presupuesto no funciona así igual yo creo que sí debería existir un consenso en la comunicación para que ninguna cajera se quede floja nuevamente lo reitero educación y salud en los que han mencionado y lamentablemente los últimos gobiernos no han hecho han hecho su esfuerzo pero en el que se ve reflectiva en cómo se muy bien Rosángela ese fue el primer bloque hemos llegado hasta aquí vamos al segundo bloque que es muy importante y todo el mundo está atento a este es el tema de la seguridad que en este momento se encuentra prácticamente pasando por una de sus peores crisis la seguridad en este caso arranca Rosángela va a tener dos minutos para exponer sobre seguridad la pregunta es la siguiente la seguridad no solo involucra saber o conocer lo que ocurre en nuestro vecindario ¿cómo se podría reducir la criminalidad a nivel nacional? tu mejor propuesta Rosángela tienes dos minutos para exponerla bueno en realidad aquí me tengo a decir que voy a tomar las propuestas del plan nosotros como congreso no podemos tener iniciativa de gasto pero muy bien podemos empujar las normas que pueda tener el gente llegar nosotros al gobierno lo que vamos a hacer es tenemos que potenciar y modernizar la primera línea de control de delito ¿quién es la primera línea de control de delito? las comisarías y por mucho tiempo hemos tenido comisarías olvidadas hay distritos en nuestro país que todavía no cuentan con comisarías lo primero va a ser actualizar el mapa del delito no puede ser posible que con toda la tecnología todas las cámaras de seguridad que se han puesto y han gastado los gobiernos regionales y los distritos no podamos actualizar el mapa del delito este mapa del delito nos va a permitir tener un patrullaje inteligente en donde tú veas que todos estos patrulleros que se compran no van a estar dando vueltas por donde sea van a estar enfocados en los puntos rojos de nuestro país otro punto importante es no sé si recuerdan lo que pasó en el centro de Lima muy cerca a Palacio de Gobierno en Chilón de la Unión hubo un asalto a la jovedería y a las pocas horas se pudo capturar a los delincuentes gracias a un trabajo de inteligencia un trabajo de los detectives una propuesta que tiene Forza Popular es que se copie en la situación criminal todas las comunidades de nuestro país tienen que contar con detectives el trabajo es ante cualquier denuncia porque la gente no denuncia porque simplemente no confía lo que nosotros tenemos que hacer es demolerir la confianza denuncia los detectives que pidan hacen el trabajo y pueden capturar muy bien a los delincuentes no solo son máximas penas sino que realmente es efectivo que de 5 robos de celulares se logren capturar a los 5 y no que hagamos un show de que solo se le mete preso a uno de cada 5.000 casos que puedan suceder o de cada 100 capturamos a 2 y todos aplaudimos porque le mandó a 20 años siento que no solo son las penas sino es la efectividad y potenciar a la Policía Nacional y por otro lado también la Policía Comunitaria muy bien Rosángela se acabó tu tiempo Anet un minuto para responder lo que acaba de manifestar Rosángela ella ha hablado de actualizar el mapa del delito y ubicar bien los puntos críticos ¿cuál es tu respuesta a eso? ¿crítica? ¿te parece bien? ¿mal? coméntanos un minuto creo que el mapa del delito cada vecino lo tiene claro yo he visto asaltos en la esquina de mi casa veo asaltos a diario en los noticieros el mapa del delito si bien es saludable hacerlo lo que creo que hay que hacer es empoderar a la policía que a la policía de verdad se le respete que a la policía de verdad se le toque en serio ha hablado de las denuncias en las comisarías perfecto y ya voy a dar en cuenta a la comisaría creo que también tenemos que trabajar de la mano de las fiscalías para que las fiscalías no sean quienes lo suelten al siguiente día tenemos que lo primero darle un efectivo empoderamiento a la policía un respeto por la policía que creo que es lo primero que tenemos que tener más que un mapa del delito muy bien Rosángela no le ha gustado mucho tu propuesta a Anet tienes 30 segundos para duplicar el patrullo es inteligente lo hacen los policías dentro de él justamente el patrullero en conjunto por serenazgo porque son todos es un trabajo integral y en conjunto no se trata de que me compres una cámara de seguridad no se trata de que no mande mi policía que no pueda utilizar el armamento es un trabajo en conjunto pues la seguridad ciudadana es un trabajo integral y el mapa del delito actualizado es el primer punto para que puedas tener un montón de actividades silencios entonces si tú no tienes mapa de delito tú no vas a saber dónde hacer efectiva la atención entonces parten de lo primero muy bien Rosángela se ha acabado el tiempo ahora viene Anet Anet nos va a hablar de seguridad la pregunta sería la siguiente la seguridad reduce requiere perdón caminar por los lugares donde la criminalidad es elevada conocerlos ¿cómo sería? ¿cómo plantearías tu principal propuesta precisamente para reducirla? tienes dos minutos para exponerla adelante voy a plantear una propuesta concreta los mapas son muy bonitos pero pueden tocar mucho tiempo en elaborarlos y tenemos respuestas ahora aquí y uno de los principales problematistas que hemos visto es que ha inflado muchísimo el delito en la calle gracias a las motos vemos a diario en televisión y no sé si usted le ha pasado a la gente que me está escuchando que cuando escucha el sonido de una moto lo primero que hace es agarrar un puente celular coger la cartera levantar la luna del cajo porque ya vivimos con miedo vivimos con miedo y aquí y ahora y no necesitamos un mapa para saberlo lo pasamos en todas partes yo caminando en la esquina de mi casa ya puedo tener miedo delivery seguro para que poco a poco estas personas que han trabajado en pandemia y nos han ayudado tanto con los delivery hagan el cambio de sus motos lineales a motos eléctricas que no contaminan que tienen un bajo ruido que son más económicas a lo largo que el tema de repuestos el tema de compras el tema de mantenimiento y no les sirve a la delincuencia para poder cometer asaltos vemos que con estas motos normales lineales se asalta a diario se huye de la policía te atracan se bajan te engañan y eso para saberlo no necesitamos un mapa lo vivimos todos los días hay que ponerme un freno a la delincuencia aquí y ahora el delivery seguro que es una de mis propuestas la pueden encontrar en mis redes Aneta Costa P porque en dos minutos no puedes explicar todo pero vamos a sembrar y vamos a empezar con propuestas concretas ahora como congresista no tengo iniciativa de gasto pero para eso está la empresa privada que está más que dispuesta y la lo ha demostrado en esta pandemia y creo que seguirá si presentamos propuestas concretas muy bien Anet no tomaste todo tu tiempo pero Rosángela seguramente va a replicar esta propuesta de Anet adelante tienes un minuto para replicar Rosángela Sí, bueno yo en realidad creo que todos los que vengan o sea todas las propuestas saludables se respetan probablemente esa propuesta alcanzaría bien en Madrid pero en Perú es totalmente distinto por ejemplo en Loreto ¿qué harías en Loreto donde su blog va a encontrar algunas calles asfaltadas muchas trozas carrosables y además casi todos se mueven en moto lineal o sea le cambiarías a todos en moto lineal para que todos no sientan miedo yo siento que Lima no es en Perú y tenemos que tenerlo claro pero mi pregunta va ¿cómo pudo confiarme en un partido cuyo líder ha sido agradecido por el mismo Abibael Guzmán en su libro y además se abstuvo en la votación contra los terroristas? Muy bien ¿cómo pudo dar seguridad? Anet te vamos a dar unos tenías 30 segundos para duplicar pero dejaste 10 en el aire así que te vamos a dar 40 segundos para la dúplica ha dicho Rosángela que tu propuesta funcionaría no aquí sino en Madrid y que tu líder ha sido agradecido por el señor Abibael Guzmán que responderías a eso adelante tienes 40 segundos Rosángela hay que analizar las cosas tú postulas por Lima al igual que Hidro Luce porque si vienes a la edición de la Madrid y tienes ganas de viajar no puedes ahora estás en pandemia cálpame ya podrás pero vamos a analizar en las propuestas que son para Lima y en Lima lo que estamos viviendo es que en cada esquina le rompan yo no te estoy hablando de solamente mi barrio te estoy hablando de todos los barrios estás en Peña María estás en Lima estás en San Juan y Miraflores la gente tiene miedo y que si no lo diga la gente desde su casa lo que te he referido a mi co-religionario yo creo que él es el mayor encarnado y el único que puede dar su acción de los hechos y que tiene que salir de aceptar Acción Popular nunca ha sido un partido que pueda transar con el terrorismo desde aquí hago notar que una persona no es el partido que el co-religionario saldrá a las explicaciones necesarias mi partido popular que es muerto por el terrorismo aunque fueron asesinados sacó el tiempo Anet vamos a pasar vamos a pasar al siguiente bloque es el último este bloque ha sido libre ha sido escogido por las mismas candidatas y nos han hecho llegar a través de sus equipos de prensa Anet que esta vez va a iniciar la exposición habló pidió hablar sobre familia y pro vida sobre ese punto es la pregunta Anet ¿estás de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo y que además tengan derechos de adopción? esa es la pregunta tienes dos minutos para sustentarla y fundamentarla adelante Anet Acosta yo soy pro vida defiendo la vida es el tema del que quería hablar pero si me preguntan por el matrimonio debo decir que estoy en contra del matrimonio que estoy de acuerdo en que haya una unión legal en que pueden acudir para poder tener derechos como pareja tener derecho por ejemplo a la herencia a decidir sobre la salud y a decidir sobre los temas que sean básicamente económicos y de la vida cotidiana en cuanto a la adopción de niños por ese tipo de parejas no la verdad es que tengo que decirlo claramente me opongo soy cristiana defiendo la vida y creo que un niño necesita a su padre y a su madre en eso nunca podré estar de acuerdo porque creo que es necesario que una familia se vea constituida por padre y madre muy bien bueno no ocupaste todo el tiempo de pronto se lo devolvemos en una siguiente ocasión Rosángela tienes un minuto para replicar lo que ha expuesto Anet Acosta adelante si yo quiero contar dos cosas y nuevamente corregir a Anet cuando dice que nosotros vamos por Lima si bien nos elige la población de Lima nosotros legislamos para todo el país cada norma que hacemos repercute a todo el país entonces yo no puedo hacer una norma que solo vaya a ser efectiva en un lugar discriminando a todos los otros pobladores siempre tenemos que centrarnos en eso y segundo lo que yo quiero preguntar de Anet tú me estás dando propuestas pero en este momento Acción Popular es de varios gobiernos regionales y varios gobiernos distritales o bueno varios distritos no varias alcaldías ¿qué ha hecho? dime un logo significativo de Acción Popular para que la gente pudiese pensar volver a confiar en los textos muy bien Anet tienes 30 segundos para duplicar las preguntas y responder lo que ha dicho Rosángela igual te vamos a dar un tiempito más a vida cuenta que no utilizaste todo el anterior Rosángela veo que estás muy preocupada por lo que hayan hecho los gobiernos regionales por lo que hayan hecho los alcaldes distritales te voy a decir una cosa personas no son el partido completo yo no puedo ahora responderte por las actitudes de ciertos conreligionarios lo que te estoy pidiendo y le pido a toda la población es que piensen un poco en cuál es la ideología del partido en cuál es el pensamiento de Fernando que es quien fundó este partido te lo repito nuevamente porque si no me entendiste personas no hacen lo que es el partido completo Acción Popular es más grande que gente que una sola persona creo que Acción Popular ha demostrado siempre ser entregador de dictaduras y eso les queda todavía doliendo a muchos creo que Acción Popular siempre ha salido con las manos limpias de los gobiernos no tiene un presidente de la cárcel no tiene nunca ni ha tenido gente en el gobierno denunciada por corrupción entonces aquí hay que poner las cosas claras Acción Popular siempre ha sido un partido digno con manos limpias y sí pues aún les duele Valentín Mariagua entre resulta una muy bien vamos a entrar ya a la recta final Rosángela escogió el eje economía familiar sobre eso va la pregunta Rosángela ¿qué propones para que las familias puedan cubrir el costo de la canasta familiar y si dentro de esas propuestas está a subir el sueldo mínimo tienes dos minutos para fundamentar tu exposición adelante Rosángela bueno yo lamento que Anette se antere en realidad lo digo porque nosotros estamos postulando una elección primero para ser gobierno y también para ser progresistas no podemos tener esas actitudes individualistas en medio de un proceso electoral en medio de una crisis política que necesita la unidad de los partidos es lo mismo yo no le voy a atribuir yo le estoy atribuyendo a Johnny Descano el que a mi madre le haya agradecido pero no le voy a atribuir a Johnny Descano que Anette haya sido racista y clasista con nuestros compatriotas llamándoles indios al por mayor llamándoles a los compatriotas mecánicos de Carabahillo porque a mí sí me duele y me duele porque lamentablemente hoy están siguiendo a hacer campaña a buscar al señor mecánico de Carabahillo y evidentemente no se los vas a decir pero yo le pido disculpas a esas personas si en algún momento hay políticos que salen del espectáculo para venir a hacer otro espectáculo y no lo voy a permitir respecto al sueldo mínimo creo yo que tenemos que primero hacer una reactivación económica lo que yo propongo de llegar al Congreso desde el día uno es una vacuna económica ¿para qué? para que todos los peruanos que hoy viven del día a día se les permita insertarse al mercado laboral normal en plena pandemia hay mucha gente que nos está escribiendo que no pueden salir a trabajar siendo inclusive comerciantes y clientes formales que ya se les ha dispuesto una zona pero lamentablemente las municipalidades no les permiten salir ni siquiera por protocolos hay gente que vive exclusivamente de lo que ingresa a sus bolsillos diariamente más allá de fijar un sueldo mínimo mayor o menor tenemos que hacer que ese sueldo les alcance que se les permita que el Estado les vea y les provea educación y salud para que ellos ese dinero que les ingresan los puedan enfocar ya sea en alimentos ya sea en su vivienda ya sea en ropa para ellos mismos pero que el Estado les devuelva nuevamente lo que requieren por educación y salud a través de una también vacuna económica que estamos proponiendo para que las MIPES tengan la oportunidad de ingresar al mercado laboral las que económicas son Muy bien Rosángela Anet tienes un minuto para responder Rosángela te ha recordado efectivamente que te estuviste involucrada en un tema de racismo y ahora estás pidiendo el voto popular que responderías a eso un minuto tienes para hacerlo como sale doble racero señores porque ya es aprovecible que me recordaras este capítulo candidata no necesito que usted pida disculpas por mí yo las he pedido las he pedido de corazón las he pedido hace dos años cuando sucedió esto ¿quieren sacar una campaña? vuelvan a sacar si quieres pedir disculpas con alguien podrías pedir disculpas por Marta Chávez que también tuvo objetivos de ese tipo pero yo no voy a entrar ahí ¿sabes por qué? porque si pidió disculpas Marta Chávez y lo hizo de corazón yo no soy nadie para juzgarla si tú quieres seguir tirando piedras sigue tirándolas no pasa nada pero si quieres pedir disculpas por alguien fíjate en tu propio partido primero segundo hoy mucho Carabayllo y la gente me recibe con muchísimo cariño aprovecho para mandarlos un beso por el día de amistad a todos aquellos de Carabayllo que me reciben con tan buen agrado con tan ganas de trabajar y Acción Popular seguirá trabajando ahí porque no estoy desde esta campaña señora estoy hace muchísimos años y no he necesitado estar postulando algo para aparecerme por ahí he estado siempre y la gente que milita en mi partido y la gente que ha recorrido yo base por base lo sabe perfectamente así que no necesita este tipo de disculpas yo solita me basta Rosángela 30 segundos para responder la réplica de Anet no, sin duda qué bueno qué bueno que lo reconozcan porque el año pasado cuando le preguntaron sobre este capítulo yo pensé que realmente iba a escuchar unas disculpas pero ella dijo con esas palabras sí, soy clasista soy racista y soy re antipática quizás ya ustedes pueden sacarnos conclusiones finalmente de llegar al Congreso si es que nos encontramos ahí vamos a tener que llegar a consenso sí lamento nuevamente que no hable en nombre del partido porque yo como joven quizás todavía tengo 26 años soy la candidata número 8 por fuerza popular pero asumo tanto los pasivos como los activos de mi partido porque es lo que corresponde lo que yo tengo que hacer y a partir de ahora tener opciones mejores para que mi partido sea el que se vea beneficiar muy bien Rosángela señores se ha acabado este debate intenso y que además ha sido muy positivo y ustedes sacarán sus conclusiones sin embargo ninguna de las dos candidatas ha decepcionado le vamos a dar la oportunidad a Rosángela para que se despida un minuto Rosángela ¿por qué debemos votar por Rosángela Espinosa? ¿por qué? perdón Rosángela Barbarán ¿por qué debemos marcar el número 8 de fuerza popular? Bueno, ya tenemos claro que acción popular uno viene las funciones del Estado y es por eso que desde el gobierno regional no están haciendo nada desde la municipalidad de Lima tampoco siento que no es el cargo la vocación de servicio se hace y en donde te pongan tienes que hacerlo de la mejor manera posible soy Rosángela Barbarán la candidata número 8 por fuerza popular y llego al congreso porque me cansé justamente de esos discursos que un día patean a los peruanos diciéndoles indios al por mayor y al otro día pide disculpas que no pasó nada llego al congreso para hacer realidad vacuna económica libérate mujer y mi primera cham pueden ver en mis redes sociales arroba rosángel acá 8 y espero que esta vez te den la oportunidad de cambiar a los jugadores dentro de la cancha con el número 8 de fuerza popular muy bien prisiones y lo que tenemos que tener claro en la cabeza es quien respetó la democracia en este país y le estamos hablando por supuesto de Valentín Paniagua que enterró una dictadura y se les ha quedado de espinita pues lo siento hay que aguantar porque la historia es la que juzla Acción Popular siempre ha sido un partido limpio que siempre ha estado con el pueblo marcar las dos lampas y el 14 y a toda la gente de esos cerros que está ahora con las manos atadas y que no pueden trabajar tranquilos tengan paciencia ya podemos tener una esperanza Acción Popular nunca ha sido de su lado y no se va a ir este 11 de abril las dos lampas y el 14 de Anel Batosta por Acción Popular muy bien fue el debate prometido muchas gracias a ambas muy inteligentes además dignas representantes que nos espera en el próximo parlamento vamos ya a una brevísima pausa en realidad estamos volando con el tiempo lo prometido después de la pausa vamos con Cristian Bagro quien presenta su libro Crónicas Viscerales y una candidata sorpresa que acaba de ser aceptada por el Jurado Nacional de Elecciones y lanza aquí su candidatura pausa y regresamos miren